En el año 2021, Arkane revolucionó el mundo del entretenimiento. La serie de Riot Games, basada en el tanto popular como odiado League of Legends, no solo fue un éxito para los fans del juego, sino que también capturó una audiencia completamente nueva con su espectacular animación, su narrativa profunda y su increíble banda sonora. Y ahora que ya salió su segunda temporada incluso, y que tiene tanta o más calidad que la primera, me acordé de la supuesta existencia del anime de Genshin Impact, con el que nos vendieron humo a sellado aniversario, bueno. Pero bueno, hagamos como que eventualmente va a salir. Y ahí me surge una gran pregunta. ¿Puede este proyecto alcanzar el nivel de impacto y de calidad que logró tener Arkane? Yo creo que para entender si Genshin Impact puede lograr algo similar, primero debemos analizar qué hizo que Arkane fuera tan bueno. Arkane no era simplemente una serie sobre League of Legends, sino que presentó una historia emocionalmente cautivadora que exploraba relaciones complejas, como las hermanas Violet y Powder, así como temas universales como la lucha de clases o el sacrificio, incluso haciendo guiños a temas aún más delicados como el suicidio, o en este caso, un intento D por parte de Jace. El estilo visual de Arkane creado por Forteach en colaboración con Riot Games fue único y completamente innovador, mezclando animación tradicional con gráficos 3D, que si bien no fueron los primeros en hacerlo, yo diría que fueron quienes masterizaron este estilo, al punto que ahora uno ve algo parecido y dice, es estilo Arkane, o al menos a mí me pasa. A pesar de estar basada en el universo de League of Legends, Arkane no requería que los espectadores jugaran al juego para entender la trama, o sea, fue diseñada tanto para fans como para quienes nunca habían tocado el juego. El anime de Genshin tiene algunas ventajas únicas que podían ayudarlo a lograr el éxito de Arkane o incluso superarlo. Primero, tiene un universo ya establecido, o sea, Genshin Impact cuenta con un lore vasto y complejo, que incluye regiones como Mondstadt, Liyue o más recientemente Natland, y cada una tiene su propia cultura, historia y personajes entrañables. El anime tiene el apoyo masivo de su comunidad, con millones de jugadores activos en todo el mundo, la base de fans de Genshin Impact es enorme y apasionada por el juego, algo que yo diría que no pasa tanto con el LoL, o sea, sí, lo juega mucha gente, pero son pocos los jugadores de LoL que defienden el LoL como tal. De hecho, los haters más grandes del juego son sus propios jugadores activos, y aún así Arkane fue un éxito. Por otro lado está la colaboración con Ufotable. El anuncio de que Ufotable, el estudio detrás de Kimetsu no Yaiba, son quienes están trabajando en el anime, ya es una señal de que la calidad visual y las escenas de acción deberían ser una locura. Y por último, la posibilidad de expandir el lore. El anime tiene el potencial de explorar historia y personajes más a fondo, historias que tal vez el juego ha dejado un poco de lado al centrarse en el viaje del Tabibito y Paimon, pero que el anime podría tomar y enfocarse en ella. A pesar de todo esto, el éxito claramente no está garantizado, de hecho, que hayan altas expectativas suele ser un punto en contra de inicio, porque es difícil cumplirla obviamente. Engine Impact enfrenta varios desafíos que podrían evitar que alcance el nivel de impacto que tuvo Arkane, me entiendo porque creo yo que debería evitar ser solo fanservice. O sea, el anime no puede depender únicamente de ser visualmente atractivo o de apelar a los fans del juego. Necesita una historia que pueda cautivar tanto a quienes ya son fans de Genshin como a nuevos espectadores. Debe equilibrar su narrativa expansiva. O sea, Genshin Impact tiene un lore inmenso, pero eso podría ser un problema si intentan abarcar demasiado en una sola temporada. El riesgo de perder a los espectadores con una narrativa confusa es bastante alto la verdad, y creo que deberían tomar el ejemplo de Arkane en ese sentido. League of Legends tiene muchos personajes, muchas regiones y todo esto tiene su lore, pero no intentaron abarcar todo. Tomaron la historia de Piltori Sound, de V de Jinx y desarrollaron el proyecto alrededor de eso. Creo que Genshin debería tomar un camino similar y tal vez centrarse en las historias como, no sé, la de Arlequino o Scrammuch o algo así, por ejemplo. Tal vez aprovechar para desarrollar más Caenria o algo parecido. Pero no deberían pecar de ambicioso, a veces más es menos la verdad. O menos es más, ¿cómo es? También van a tener que superar las inevitables comparaciones. Al ser comparado con Arkane, el anime de Genshin Impact va a tener que superar las expectativas, lo cual no va a ser nada fácil dado el nivel de perfección que logró Riot Games con su serie, la verdad. Entonces, ¿puede el anime de Genshin tener el impacto de Arkane? Yo creo que tiene todos los elementos para lograrlo. Tiene un universo rico, una comunidad apasionada, un estudio de animación increíble atrás como EufoTable. Pero su éxito va a depender de que tan bien pueden contar una historia que trascienda del videojuego, y que logre conectar con una audiencia global. Así que, solo el tiempo dirá si Joyover puede alcanzar la misma grandeza que Riot Games logró con Arkane. Obviamente, si es que alguna vez sale el anime de Genshin, bueno, ya no pierdo la fe en todo caso. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Creen que el anime de Genshin, en caso de existir, cumpla las expectativas? Déjenmelo en los comentarios, ¿o? Y si les gustó el video, suscríbanse, déjenme un like, síganme en Instagram, en OnlyFans, donenme plata y todas esas cosas que dicen los youtubers al final de los videos. Nos vemos cuando me digna subir video de nuevo, espero que sea pronto, y eso, chau chau. Gracias por ver el video.